Ay como me gusta el gusto Y al gusto le gusto yo Soy puro tierra caliente Soy guache de corazón En las orillas del balsa Se encuentran mis comederos Ahí tengo mis amores Ahí vive toda mi raza Mi gente que tanto quiero Arriba Valle Galeana Valle Luz y Villa Hidalgo El terrero, el escondido El Aguaque y el Guayabo Que viva San Pablo Oriente Y mi remance querido Las Juntas y San Bartolo Santa Rosa y Santo Niño Ay como me gusta el gusto Y al gusto le gusto yo Soy puro tierra caliente Soy guache de corazón En las orillas del balsa Se encuentran mis comederos Ahí tengo mis amores Ahí vive toda mi raza Mi gente que tanto quiero Un abrazo a los Rodríguez A los Flores y Mejía A los Díaz y Ochoa A los Padilla y García A los Catalán y Rayo Yo los quiero saludar Los Nájera, Aguirre y Salgado En mi corazón está Arriba los Calderón Los Torosco, los Navarro Los Pérez Vito y Hernández Los Romero y los Hurtado Arriba Santo Tomás Toto, Lapan y Tenisco Tanta Catarina, el Nancher Y Santana del Águila, amigos Toto, Lapan y Tenisco Toto, Lapan y Tenisco Toto, Lapan y Tenisco